El arte me ha ayudado a elegir lo que realmente yo quiero. Hay muchísimas maneras de hacer arte. La mayoría de la gente piensa que es con un pincel o una escultura. Y pues no, hasta el arte de vender, el arte de hacer pintura, el arte de manejar una cámara. Finalmente eso a lo que nos lleva es que todos somos iguales, ¿no? Y que partiendo desde ahí puedes hacer lo que sea. Ser un artista multidisciplinario es ser una persona con muchas inquietudes. Es querer vivir la vida. Hacemos escultura, pintura, grabado. Hago mucha cuestión publicitaria, ¿no? Botargas, puppets. De repente hago props para cine o para cuestiones de video. Mucho modelismo, me encanta hacer modelismo. Evidentemente para eso la disciplina tiene que ser mayor. Tenemos varias inquietudes y pues eso nos lleva a probar y a experimentar. Todas las técnicas que se puedan. Últimamente...